hola que sean bienvenidos a un nuevo video informativo para el canal como es de costumbre teniendo los códigos y hoy no va a ser la excepción así que comencemos con el único código pues que yo te traigo y que posiblemente te pueda funcionar actualmente así que por favor colócalo exactamente como yo lo estoy haciendo y pruébalo a ver qué te sale ya que este código está a punto de ser eliminado en serio ya está perdón ya está a punto de ser eliminado ya está a punto de perderse por ahí en las redes ya que está más o menos bugeado el código pero bueno crás eso es lo que hay también recuerden que este canal no es sólo de códigos y que también subo todos los eventos de la agenda semanal si si no sabías ese trucazo pues crás aquí te lo estoy diciendo pelón no olvides que mucha mucha información aquí en mi canal así que ok vamos a poner a tener el otro código aquí a la mano para si no perder tanto el tiempo estamos grabando sí señores estamos grabando como les dije anteriormente no sólo se trata de esos códigos sino se trata de subir mucha mucha información distinta y variada ya ya que si traigo siempre lo mismo pues se aburre y si traigo lo distinto también se aburre porque muy poco me ven pero bueno gracias así es esto hay días buenos días malos días épicos días chulongos pero bueno no olviden dejarme su laicas o comentar compartir qué les puedo decir ok están complicados estos códigos en el día de hoy este es uno de tantos que tengo que por aquí así que vamos a cambiar este voy a hacer una pausa y ya regresamos ok y aquí regresamos entonces pregunta del millón chicos en serio está no sé el contenido ha bajado demasiado no tanto el contenido sin contenido ha subido muchísimo lo que ha bajado demasiado es las visualizaciones ahora eso va en base a no sé por qué en serio no sé por qué o si sé pero no quiero admitirlo es que ya no quieren ver mucho contenido de free fire en serio o que me hace falta un poquito más de edición creo yo supongo yo pero se trata de innovar por eso es que estoy trayendo más cosas de otros tipos de contenido a ver cuál de esos pega y cuando eso suceda pues crash vamos a intentar cambiar porque en verdad o sea no se está está difícil esto en verdad está muy 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 difícil los códigos ya casi no lo ve nadie en el serio y yo sé que quisieran que todos estos códigos que les estoy colocando acá les sirviera pero imposible que las imposible ya que estos son páginas que sueltan los códigos pero quién sabe si este código que te estoy presentando actualmente se active en mayo abril julio junio no sé qué día entonces si yo los traigo pero obviamente no sé cuándo exactamente van a ser activados entonces tengan un poco de paciencia yo sé que ustedes ven que no me funciona ningún código a mí y es entendible que a veces se enojen conmigo es 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 normal en serio es normal y los los entiendo los entiendo muchísimo porque la verdad que no vienen a perder su tiempo acá obviamente pero casi tengan un poco de paciencia ya que estos códigos no son tan fácil como tú los ves aquí o sea esto lleva su tiempo buscarlos y rezar que alguno de estos códigos que te estoy trayendo aquí te funcione para que tú y yo seamos felices y yo vea un buen comentario y gado que libro de gracia me funcionó es muy satisfactorio cuando no e intenta ayudar a los demás y pues se dan las cosas a veces como a veces que no se dan y no se dan y no se dan y uno así hace pero no se dan entonces tener un poco de paciencia yo sé que están viendo que ninguno de estos códigos que les he presentado en este día pues me ha funcionado si tienen toda la razón pero también tengan muy presente que no sólo es esta región hay varias regiones y es los códigos son de distintas regiones ya que garena finfire o estos muchachones que suben los códigos no te indican de qué región son si esto es un misterio entonces yo lo subo acá y pues los pruebo para que ustedes vayan y los prueben y vean y si se ganan algo si me entienden entonces ahí está esa es como que la inquietud y quería como decirles ya que aunque ninguna tiene tilde ninguna tiene tilde ok disculpen hay muchachones ok ok eso es ahí está ya casi terminamos el vídeo y recuerden que también estoy haciendo todos los eventos de la agenda semanal a las 10 y 10 hora colombia 10 y 10 hora colombia vuelva a repetir para que estén informados de los eventos y muchas nuevas novedades más también ya se ya se viene el próximo evento de las 4 que ya yo subí gran parte de eso pero se vienen emotes y muchas cosas más aquí en el canal en el evento ya muy pronto va a estar todavía no lo han sacado pero ya muy pronto va a estar ahí aquí obviamente yo se los voy a estar trayendo a la menor brevedad así que creas este es el último código espero les ayudo esta corta información que les viene en el día de hoy recuerden que aquí nunca terminará las novedades hasta la próxima